ya esto es listo hola guerreros soy frank bienvenidos a leyendo el día de hoy otro vídeo de derecho ahora van a ver cómo pasé al señor ya no es más por fin lo pasé ahora sí mis unidades se portaron como tenían que portarse ellos muy bien muy bien que estricta para todos ellos pueden llegar a verlo vamos a ver ok va con sentencia utilizamos ok no está mal vamos a iniciar así tenemos esto así yo diría que no necesitamos y qué pasó que salieron va ok este vuelve de aquí bien ya aguantamos ya aguantamos bien perfecto físico nice super físico y de hecho y esta chava de la chamba hoy pero amigo mío mando brazos bien vamos bien vamos bien perfectísimo jajaja huevo que cool Si meto Pero con Ya les voy Son dos ataques de inicio Bueno ¿De dónde? La sacaste de... A la puta, ¿Qué pedo con eso, güey? Lo sacaste de... 249... Si, si, pero es que no sé si... No me convenga transformarlo de ahorita, güey A ver, vamos a ver qué pasa Bien, ok Ok ¿Dori men? ¿Dori no hay apare, Dori men? ¿Dori? ¿Dori? ¿Dori men? ¿Dori men? uff, más le vale este wey que esquive me estoy transformando solo para que esquive ahora tiene ventaja de tipo, si, pero sin embargo tengo casi toda la vida no me voy a gustar el wey todavía ¡CALO! uff, a ver ¡YES! esquivó bien ¿ya estás tomando? ¡SI! cuando pasa esa vez que no me di cuenta ya ves wey, ya ves te fuiste a ser bici y mira es lo que pasa cuando vas a ser bici ¡Bien adicionales! ¡Bien adicionales! ¡Bien adicionales! ¡Bien adicionales! gogeta, aprecio en cuanto al físico eh, gocupe que te gogeta, SI si, si, esta rango uy, 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 super ataque aquí ok vamos a hacerlo creo que sí y perfecto supermero perfecto y también de una vez bueno que le voy a pasar huele a que le voy a pasar mira como mis beats, eso chinga, bien ahí wey no lo esquivo, que perro, puede ser repetir el item con todo el item 300.000 de daño bien bien ya ya yo le voy bien ahí la fotito para mandarla a mi grupo de amigos y se acerca de hecho perfecto muy bien terminado y esa fue la manera en que pase a janemba espero que les haya gustado el vídeo y espero que les sirva a las unidades que utilice y demás y si quieren recomendar otros equipos y demás también déjenlo acá abajo en los comentarios recuerden si les gustó el vídeo denle like suscríbanse al canal pero en la para la campana de la campanita pero en la campanita para que les aves cuando subo cuando subimos vídeo y muchachos también compartan por cierto vieron el blackout que me dio este pero bueno y muchachos nunca dejen de levantar sus brazos para darle su energía a goku adiós